Con la vocación de servicio y compromiso por las niñas de Colombia, integrantes del Comando Aéreo de Combate Nº 1 sorprendieron este inicio del 2024 a los niños y niñas internados en los hospitales San Félix de la Dorada Caldas y diógenes troncoso en Puerto Salgar, Cundinamarca, con regalos y tiempo de calidad. En estos momentos difíciles es gratificante tener la presencia de la Fuerza Aeroespacial en nuestros pasillos. Estoy seguro que esto motiva a nuestros niños y niñas para incrementar la fortaleza y valentía que tienen para enfrentar su situación. Gracias por su servicio y compromiso por la niñez, expresa Gabriel Duque, psicólogo de talento humano del Hospital San Félix. Durante la jornada se entregaron regalos y se expresaron mensajes motivadores y llenos de alegría a los pacientes de estas instituciones de salud, motivando a los menores de edad que se encuentran pasando por una enfermedad, así como el personal que los apoyó, quienes son parte fundamental de su proceso de recuperación. Es así como su Fuerza Aeroespacial colombiana contribuye al bienestar y demuestra su compromiso con la niñez de Colombia, fortaleciendo los lazos de amistad con la población civil del Magdalena Centro.